¿Cómo poder resolver de una vez por todas el problema del sufrimiento, o más aún, el problema de la muerte? Como seres humanos, tal vez nos hemos acostumbrado a postergar algunas cosas, eludir otras, o peor, autoengañarnos, pensando de que algo realmente no existe. Pero no podremos hacer eso siempre. Tardo o temprano, el problema deberá ser enfrentado y ser resuelto. Ya hemos visto en lecciones anteriores la realidad de la resurrección, pero antes de resucitar, primero viene la muerte. ¿Cómo es que Jesucristo venció finalmente la muerte? Paradójicamente, con su propia muerte. Este fascinante estudio indagará justamente en eso. ¿Cómo es que a través de la muerte de Jesús se desarticula para siempre el problema de la muerte? ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! Esta semana, Él murió por nosotros. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan, capítulo 3, versículos 14 y 15. Amigos de Nuevo Tiempo, gracias por estar una vez más con nosotros, sintonizando su programa Lecciones de la Biblia. Estamos con este tema tan fascinante como es la esperanza de la resurrección, lo que ha de suceder en lo porvenir. Y hemos estado revisando muchos pasajes de la Escritura y los seguiremos haciendo porque aquí está la fuente de nuestra esperanza. Como ha sido ya en capítulos anteriores, está con nosotros el pastor Sergio Celis, docente de la Facultad de Teología de la Universidad Adventista de Chile. ¿Cómo ha estado su semana, pastor? Sí, semana como siempre, con bastante trabajo, compartiendo con los estudiantes. Aprovechado de saludar a los estudiantes de Teología de la Facultad y esperamos que podamos seguir comentando estas lindas lecciones para beneficio de la Iglesia. Sí, bueno, y también ya nos estamos acercando a un periodo del año en donde tal vez hay muchos jóvenes que están pensando si responder o no a un llamado, una vocación para prepararse al ministerio. Así que no lo dude, si es que está ahí sintiendo ese llamado, esa invitación de parte de Dios. A ti los esperamos y esperamos poder confirmar ese llamado. Así es. Vamos a orar, pastor, le parece, para que nuestro diálogo junto a nuestros amigos sea bendecido de parte de Dios. Oremos. Padre, queremos agradecerte porque tenemos el privilegio de ir a tu palabra, de comprender, aunque sea de manera imperfecta, pedimos sin embargo tu iluminación de parte de tu Espíritu Santo, para que nuestra mente pueda captar estas profundas verdades y que esta comprensión, aunque muchas veces nos resulta un desafío, pueda finalmente con tu ayuda convertirse en una profunda esperanza que transforme nuestra vida. Padre, que vaya moldeando como nosotros afrontamos y vivimos cada escenario que tú permitas y colocas delante de nosotros y que en el hogar, en el trabajo, en los diferentes lugares donde nuestros amigos puedan estar ahora sintonizándonos, ellos también puedan verse fortalecidos y alentados con tus promesas. Lo pedimos, Señor, y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hemos ido avanzando. La semana pasada estuvimos viendo cómo la resurrección, como también ya vimos la semana anterior inclusive, ya es una realidad en el Antiguo Testamento y pudimos ver ejemplos concretos de ciertas resurrecciones y, sin embargo, ni una de ellas transformó el mundo. Ni una de ellas ha supuesto que todo desde ahí en adelante cambió. Ahora nos corresponde justamente ahondar en el impacto que tuvo finalmente el hecho de que Jesucristo haya venido y lo que ocurrió en la cruz y sus efectos de allí en adelante. ¿Será que la cruz fue una respuesta que Dios de alguna manera vio que algo sucede y frente a esto tiene que de alguna manera idear ahí una respuesta a esta rebelión de Satanás, a las consecuencias del mal en su creación? ¿Cómo es que Dios aborda esto? Como dijimos la primera semana, nunca fue el plan de Dios, el dolor, la enfermedad, el sufrimiento y la muerte, el pecado, no era el deseo, no era la voluntad de Dios para sus hijos. Pero él sabía que al darnos la oportunidad de elegir, al darnos libre albedrío, existía la posibilidad de que en algún momento entraran estos elementos ajenos a su voluntad a este mundo, al universo. Y es por eso que ya desde antes, anticipándose a que esto sucediera a la Biblia, nos da varias referencias en donde nos recuerda de que ya estaba diseñado, antes que el pecado entrara, desde antes de la fundación del mundo, antes de todo, yo iría junto con el plan de la creación de las criaturas libres, Dios ya había diseñado un plan, un plan de rescate. Y eso consistía en que él enviaría a su hijo a morir por nosotros. Tenemos varios textos que nos dan esa evidencia. Es interesante que el libro de Apocalipsis, por ejemplo, en el capítulo 13, en el versículo 8, describiendo de la manera en que el Señor enfrenta a las fuerzas del mal y enfrenta también a los engaños finales, aparece este cordero que es ya sacrificado, dice el capítulo 13, versículo 8, que en medio de la adoración a la bestia, dice, lo adoran todos los habitantes de la tierra cuyos nombres no estaban escritos desde el principio del mundo en el libro de la vida del cordero que fue inmolado. Bueno, estoy leyendo aquí la versión 95, pero hay otra, la versión 60, Pastor, si me ayuda ahí. Sí, que fue inmolado desde el principio del mundo. Claro, a veces los intérpretes cambian ahí el orden para decir lo mismo, que ya desde el principio del mundo el cordero había sido inmolado. No es que el sacrificio ocurrió al principio, sino que ya había sido decidido. Se había hecho la previsión. Se había hecho, exactamente, había ya hecho, se había tomado la decisión de que el cordero, y esta es una alusión a Jesucristo, Juan capítulo 1, versículo 29, Juan el Bautista reconoce a Jesucristo como el cordero que quita el pecado del mundo, y Apocalipsis nos dice que este cordero había sido inmolado desde el principio del mundo. Bueno, Tito también es uno de los textos que también nuestros amigos pueden ir revisando junto a nosotros. Tito, capítulo 1, versículo 2, en esta esperanza de la vida eterna, está hablando Pablo, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Lo que Jesucristo ha hecho es justamente hacer posible la vida eterna, y esto ya es una promesa antes del principio de los siglos. Por lo tanto, no es que Dios esté improvisando. Él no desea que el ser humano tenga que pasar por esta experiencia tan desafortunada, tan terrible. Sin embargo, si es que las decisiones del ser humano van en esa dirección, qué lindo saber que Dios ya tenía un curso de acción muy claro, porque su amor no lo podía dejar indiferente al sufrimiento de nosotros, que somos sus criaturas. O sea, que no solamente la Biblia nos dice que esto estaba ya acordado, ya estaba previsto, sino que nos dice que esto fue guardado inclusive, fue un misterio que ha ido revelándose, vamos a decirlo, de manera gradual. La primera revelación de este plan de salvación se encuentra en Génesis capítulo 3, versículo 15, como vimos también hace unas semanas, vimos que Dios anuncia la venida de un descendiente de la mujer que enfrentaría a la serpiente. Y que aplastaría su cabeza. Exactamente. Entonces, ya en ese momento se da a conocer un plan que ya estaba diseñado desde antes. Un plan que había sido pensado, viendo todas las posibilidades o todos los posibles caminos que se iban a dar con la entrada del pecado. Y sin duda es un plan hermoso, perfecto, triste también, porque involucra la muerte del Hijo de Dios, pero que era la mayor o llega a ser la mayor manifestación del amor de Dios por sus hijos. Bueno, esto que señalas recién, ha ido siendo manifestado, ha sido dado a conocer con mayor detalle. Se me viene a la mente este pasaje de la primera epístola de Pedro, ¿cierto? Capítulo 1, tenemos allí este pasaje en donde, a contar del verso 10, los profetas, dice, que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Ellos mismos inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación. Podemos justamente ponernos tal vez en el lugar de Adán y Eva. Ellos reciben este mensaje, entienden que habrá un descendiente. Y ellos podrán haber pensado, ¿será que será uno de estos hijos? ¿Será que Set, antes de él tal vez será que es uno de los dos de Caín y Abel? ¿Cuál de estos descendientes vendrá a ser el que cumple esta promesa? Y sin embargo vemos que muchos profetas, recibiendo el mensaje de la restauración, de la salvación que llevaría adelante Dios, también se preguntaban, ¿cómo, dónde, en qué circunstancias se van a dar estas cosas que se nos están anunciando? Y finalmente el versículo 12 dice, a estos se les reveló que no para sí mismos sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas. Y claro, Pedro puede decir esto porque él ha sido testigo de cómo estas cosas se cumplieron y se desarrollaron en el ministerio de Jesús. Y ciertamente Pedro no es en este único pasaje que nos habla acerca de esto que está siendo anticipado. Tal vez ya varios de nuestros amigos y tal vez ahí también tienes bien a la mano los versículos 19 y 20 de ese mismo capítulo. Tal vez nos acompañas en esa lectura. Dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Él estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero ha sido manifestado en los últimos tiempos por amor de vosotros. Justamente. Y esa sangre preciosa, eso que ya había sido ofrecido desde antes, ¿no es cierto? Eso es lo que ha rescatado al ser humano, como dice el verso 18. Fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir a través de esa sangre preciosa que ya había sido desde antes, antes de la fundación del mundo. Que Jesucristo tenga que morir es tal vez una pregunta que muchos se hacen. ¿Por qué? ¿Por qué era la muerte el camino necesario? ¿Por qué esa realidad tan fuerte? Para Adán y Eva, tal vez, ver por primera vez la realidad de la muerte debe haber sido un proceso doloroso. Tal vez nosotros nos estamos un poco más cauterizados ante la realidad de la muerte, porque hasta ahí hemos usado esta expresión en una semana anterior, la hemos equivocadamente pasado a ver como parte de la vida. Pero ¿por qué era necesaria la muerte? Claro, esto nos muestra y nos hace ver un poco, recordar quién es Dios. Hemos hablado varias veces durante esta temporada acerca del carácter de Dios. Uno podría decir, bueno, si Dios es Dios, él podría haber buscado otra manera. Podría haber dicho, bueno, ya, perdonazo. Amnistía a veces. Una amnistía, un perdonazo, que diga ya, no hay consecuencias por lo que hicieron, los perdono. Pero eso hubiese sido contrario a su carácter. Porque si bien es cierto, Dios es misericordioso, Dios es amor. Ese amor incluye también justicia. Y Dios quería que ellos se dieran cuenta que el pecado no era una cosa barata, no era una cosa liviana. El pecado es especialmente ofensivo a Dios. La maldad es totalmente contraria a su carácter. Y Dios tenía que hacer notoriamente visible a todo el universo que el pecado no podía tolerarse. Y que el pecado demandaba la muerte, el sacrificio. Esto no es solamente porque Dios quería, por así decirlo, que la gente supiese las consecuencias del pecado, sino que Dios quería también que ellos conociesen de manera cabal y completa su verdadero carácter, su santidad, que él no tolera el pecado. Y eso era también una respuesta a las acusaciones de Satanás. Satanás acusó el carácter de Dios. Jesús acusó que ese carácter no era justo, no era amante, sino que él buscaba su propio beneficio. Y al dar a Jesucristo, a su Hijo, como sacrificio por nosotros, está respondiendo que no, esto no se trata de él, de que él quiera simplemente ser adorado porque le gusta, sino porque su carácter demanda ciertas cosas. Su carácter demanda que el pecado sea castigado. Y al dar a Jesucristo, él se pone a sí mismo en rescate por nosotros para pagar la condena del pecado, pagar el precio del pecado, las consecuencias del pecado y a la vez cumplir con su justicia, pero a la vez hacerlo de una manera en la cual su amor queda totalmente demostrado. De esa manera su carácter es vindicado. Su carácter es nuevamente, vindicar significa restaurar el honor de Dios nuevamente hacia el que debió haber sido siempre. Satanás había acusado, manchado, desfigurado el carácter de Dios y ahora a través de esto Dios muestra de que él es justo, pero a la vez también es misericordioso, él es amor. Por lo tanto, las acusaciones que Satanás había hecho quedan del todo respondidas. Justamente, y Dios le había dicho a Dan y Eva, la consecuencia de justamente transgredir, de independizarse de él, que era el dador de la vida, iba a ser la muerte. Por lo tanto, vemos que Jesucristo está dispuesto a ir hasta esas últimas consecuencias, pagar esa condena que en realidad nos correspondía a nosotros. No buscó, como tú decías, algo intermedio, no buscó un atajo, por decirlo así. El pecado tenía que ser abordado de frente y debía entonces ser abordado hasta sus últimas consecuencias también. Y si esas consecuencias eran muerte para nosotros, entonces Jesucristo efectivamente en ese terreno, en esa esfera final que produce la muerte, ahí venció. Venció muriendo. Una gran paradoja para nosotros. Y ciertamente debe haber sido un desafío como tú ya bien señalabas, ¿no? Este plan poco a poco se fue revelando, cada vez se fue tornando más y más claro. Ya leímos el pasaje ahí de Pedro, ¿no? Ahí en la primera epístola, en donde él ahora está animando a otros cristianos. Esto ahora es para ustedes. Esto ha sido revelado y mostrado para ustedes. Pero incluso el propio Pedro nunca lo tuvo siempre tan claro. Y ya tal vez vamos a poder profundizar en eso en el siguiente bloque, creo yo. Porque hay varios pasajes y elementos que sería bueno analizar con un poco más de calma. Así que, queridos amigos, después de regresar, ¿será que Pedro siempre entendió las cosas? ¿Será que nosotros inmediatamente entendemos el plan de salvación? A nosotros es fácil en retrospectiva, ¿no? En retrospectiva y a veces hasta criticamos a Pedro, ¿no? A los discípulos. Así que después de la pausa vamos a retomar este fascinante tema y ver si ahí también en la experiencia de los discípulos hay también esperanza y enseñanza también para nosotros. Ya estamos con ustedes después de esta pausa. Ya estamos de regreso. Gracias por continuar en nuestra compañía aquí en Canal Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Estamos muy agradecidos por los saludos, el cariño que están ustedes pudiendo mostrar. Creo que en primer lugar a mi invitado, ¿no es cierto? Gracias Pastor Sergio por estar aquí con nosotros y recibe aquí también algunos de los saludos junto conmigo de nuestros amigos. Tenemos de parte de Eunice Balaguer, excelente desarrollo de la lección, muchas gracias y mil bendiciones y saludos. Para ti igualmente, Eunice, muchas gracias. Esther Tarazona, gracias por sus conocimientos que vienen de Dios. También tenemos a Eli Galindo Espinosa. Mi nombre es Eli, soy de México. Ha sido de gran bendición el programa de Escuela Sabática. Qué bueno saber que estamos llegando a diferentes lugares, ¿no es cierto? Que podemos unirnos como una gran familia en torno a la palabra de Dios. También tenemos las palabras de Graciela Iori. Muy buena explicación, gracias. Dios los bendiga y sigue enseñándonos desde Argentina. Los saludo. Y finalmente Humberto Jiménez. Saludos hermanos, que Dios los bendiga. Saludos desde Perú. Así que tenemos Perú, Argentina, México, diferentes lugares. Gracias amigos por sus cariñosos saludos. Y como gran familia, sigamos, ¿no es cierto?, orándolos unos por los otros. Sobre todo compartiendo y gozando esta bendita esperanza en la cual estamos reflexionando. Antes del cambio de bloque, nosotros ya anticipábamos que no siempre fue tan claro. Incluso para los propios discípulos. Si vamos tal vez a Marcos capítulo 8, sé que tal vez en nuestra guía de estudios que junto con los amigos pueden ir siguiendo en casa, también hay otros pasajes, pero por lo menos como preferencia, en lo personal me gusta mucho el Evangelio de Marcos. Y veo como él ha distribuido de manera muy lógica estos anuncios que hace Jesucristo respecto a la necesidad de su muerte. Y habíamos ya comentado eso en el primer bloque. ¿Por qué era necesario morir? Cada vez que Jesucristo le anuncia a los discípulos su muerte, vemos una respuesta que evidencia que ellos no están entendiendo nada, o muy, muy poco. En el capítulo 8, versículo 31 en adelante, vemos como Jesús anuncia por primera vez en este Evangelio su muerte. Y versículo 32 dice, y esto les decía claramente, era necesario, dice el verso 31, que el Hijo del Hombre padeciera mucho, fuera desechado y que fuera muerto y que resucitaría en tres días. Eso dice el verso 31, 32, claramente él les decía esto. Pedro no halló nada mejor que tomar a Jesús aparte y comenzar a reconvenirlo. No puede ser, esto tú no lo puedes hacer. E incluso casi dando, yo no lo voy a permitir. Sin embargo, no es la única vez. Es una segunda vez Jesús anuncia y también una tercera vez. Vemos en el capítulo 9, versículo 30 al 32, y luego nuevamente en el capítulo 10, versículo 32 al 34. En ninguna de estas oportunidades los discípulos entendieron. Más bien hablaban de otras cosas, se ponían a discutir, en el caso del segundo anuncio de Jesús, ahí en el capítulo 9, después de que Jesús les habla tan claramente de su muerte, ellos están discutiendo quién iba a ser el mayor en el reino. Ellos nos soltaban esta idea de que Jesús aquí, ahora va a hacer grandes cosas. No entendemos esto de la cruz, debe estar hablando metafóricamente de otra cosa. A nosotros nos interesa estar a su lado, como ministros en su gobierno. La cruz no les resonaba en absolutamente nada. Y vemos eso una tercera vez. Jacobo, no es cierto, o Santiago y Juan, hijos de ese bebé, pidiendo una vez más, queremos estar uno a tu derecha, otro a tu izquierda. ¿Por qué les costaba tanto entender que Jesús debía morir? Bueno, ellos eran judíos, estaban inmersos dentro de una cultura judía que se había caracterizado ya por mucho tiempo por un sentido de exclusividad, un sentido de superioridad incluso en algunos sentidos, y en un sentido de victoria, o digamos de nacionalismo, en el cual la nación judía, el pueblo de Israel, debía ocupar un lugar prominente entre las naciones y ese lugar se iba a ocupar a través del Mesías. Por lo tanto, ellos al aceptar que Jesucristo es el Mesías, ellos aceptaron a Jesucristo con la idea de Mesías y con todo lo que ellos entendían que iba a ser el Mesías. Y hasta ese momento, el pueblo de Israel no lograba comprender que el Mesías, aunque era un rey glorioso, sin duda, también es presentado como un siervo sufriente. 6 a 53 es quizás el capítulo más emblemático donde está anunciado eso, pero ellos no habían logrado discernir eso. Quisieron ver solo la parte optimista, la parte positiva, la parte victoriosa, triunfalista del ministerio del Mesías, pero no vieron lo que significaba realmente que Jesús se había hecho uno con la raza humana para poder rescatarla del pecado, no del yugo romano, no de las naciones paganas que los afligían, sino librarlos de sus pecados. A través de Jesucristo y a través de Israel, ellos debían llegar a hacer luces a todas las naciones, pero no para gobernarlas, no para sojuzgarlas, sino para poder demostrar el amor de Dios, el carácter de Dios a todas las naciones. Hasta el día de hoy, uno puede ir a Israel, ellos todavía siguen esperando que esas profecías se cumplan. Algunos quizás ya no ven una figura de mesiánica propiamente tal, personal, quizás más corporativa es lo que ahora ellos esperan, que el pueblo judío sea nuevamente restablecido con toda su esplendor o gloria que ellos esperan tener. Entonces, ellos estaban muy prejuiciados por sus ideas y las ideas de la época respecto a la manera en que el Mesías iba a aparecer. Y eso es una lección muy grande para nosotros. A pesar de que Jesús los dijo muy explícitamente, algunos dicen, pero Jesús estuvo con ellos tres años y medio. ¿Cómo no fueron capaces de entender? Hay que reconocer que Jesús también, aunque lo dijo explícitamente, no fue su propósito el que ellos entendieran 100% digamos el propósito de su venida en ese momento todavía. Y por más, quizás Jesús se dio cuenta que por más que se los dijera y se los dijo, ellos no estaban asimilando esto. No, Jesús es tan humilde que él se coloca quizás como, no sé cómo lo habrán pensado. Y Jesús les quiere decir, hay tantas cosas que querría decirles, pero no lo van a poder sobrellevar. Jesús, porque uno dice, ¿por qué Jesús no se dedicó a prepararlos para lo que venía? Bueno, eso hizo, eso hizo. Si nosotros vemos los últimos capítulos, las enseñanzas, justo antes de su muerte, lo que dice, por ejemplo, Juan capítulo 13 al 17, que es una especie de sermón en el cual, sermón privado para ellos, para prepararlos para lo que va a venir, para lo que va a pasar esa misma noche. Aún así, ellos no están preparados para la situación, para su muerte, para asimilarlo. Y solamente después vemos que se les aparece en el camino de Maús, ¿no es cierto? A Cleofas. A Cleofas. A nuestro discípulo, no tenemos su nombre. Y recién allí, él abre el entendimiento de ellos y les muestra, desde Moisés, dice, pasando por los escritos y los profetas, todas las cosas que de él decían. Entonces, para ellos tiene que haber sido muy doloroso. Por un lado está el hecho de que ellos tenían que estar preparados, pero por otro lado también quizás Jesús, de manera estratégica, estaba esperando que esta revelación máxima fuese recién en la cruz. Lo dijo a Nicodemo, yo cuando fuere levantado de la tierra, a todos a traer a mí mismo. Era ya una previsión de la cruz de que esto tenía que suceder así, de esta manera, para poder triunfar sobre el pecado, triunfar sobre Satanás, sobre la muerte, y poder traer la liberación que ellos necesitaban, aunque no se daban cuenta que esa era la liberación que venía a traer Jesús. Es interesante que había ya en el tiempo de Jesús varias formas de esperar a este Mesías. Algunos lo esperaban sintiendo que les correspondía a ellos arremangarse y hacer algo. Otros eran un poquitito más, podríamos decir, pasivos de esperemos y esperemos y Dios se encargará. Tenemos ahí a los esenios, el grupo ahí en Qumran, una muy alta expectativa mesiánica, pero un poco más pasiva. Dios sabe cuándo va a actuar, nosotros vamos a esperar y vamos a tratar de vivir de la manera más justa posible. Y por otro lado tenemos los celotes que con armas ya incluso querían darle una manito a Dios. Entonces vemos que dentro de todos los discípulos todavía están bastante equilibrados si consideramos algunas de las facciones dentro del judaísmo. Me gusta mucho cómo en este tercer anuncio de su muerte, la respuesta de Jesucristo se extiende. Y tú tocaste un punto allí como otros buscan poder, como otros buscan el Mesías como para que en la llegada de Él y su gloria y su reino, yo también participe de aquello. Pero justamente Jesús les dice, otros puede que busquen eso, las demás naciones buscan eso, pero no será así entre vosotros. Él les dice así en Marcos 10, 43, no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Y aquí viene este pasaje que por lo menos en el Evangelio de Marcos viene a cerrar este ciclo de tres anuncios respecto a su muerte, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Por eso me gusta tanto el ordenamiento que hace Marcos en su Evangelio, porque estos tres anuncios, siempre viéndose contestado con la porfía o la terquedad de los discípulos, finalmente Jesucristo los cierra con estas palabras que son el broche de oro. Este es nuestro modelo. Así es. Esto es lo que Jesucristo vino a hacer, dar su vida en rescate por muchos. Y fíjate que en Mateo, cuando Pedro, está el mismo relato, cuando Pedro intenta disuadirlo para que no haga esto y le dice quítate aparte de mí, Satanás, inmediatamente después, en el versículo 24 de Mateo 16, Jesús también dice que Jesús le dice a sus discípulos, en este contexto de anunciar su muerte, de no disuadir lo que no, Jesús le dice a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. El deseo de toda la gente, comentando este versículo, dice que los discípulos no lograron entender esto que Jesús le estaba diciendo, porque Jesús les habla, cuando ellos están tratando de, Pedro está tratando de decirle, pero ¿por qué no tienes que ir a la muerte? ¿Para qué? Jesús le dice, quítate aparte de mí, Satanás, y le dice que si quiere seguirlo, tiene que tomar su cruz y seguirlo. O sea, es algo que quizás ellos no entiendan, estamos acá para derrotar a los romanos, y tú nos estás diciendo que tenemos que tomar una cruz. Tomar la cruz era un símbolo de humillación muy grande, porque la cruz era quizás el mayor símbolo de la dominación romana, donde la autoridad romana se manifestaba con mayor rigor, porque todo aquel que atentaba contra la ley romana, o se iba contra la autoridad romana, el imperio, el emperador, etc., era sentenciado a morir crucificado. Quizás la muerte más horrenda, más dolorosa, más vergonzosa de la historia, por todo lo que conllevaba la cruz. Pero Jesús le dice que su reino y su misión tiene que ver, no con lo que ellos están pensando, sino con un camino de dolor, de muerte, de sacrificio, y de tomar la cruz. Y Jesús vino a mostrarnos un ejemplo para que nosotros también lo hagamos. Por lo tanto, lo que conlleva el sacrificio de la cruz y lo que nos enseña la cruz a nosotros, no es solamente una comprensión maravillosa del amor de Dios, sino que también nos debe a impulsarnos a nosotros a seguir ese ejemplo de Jesucristo cargando la cruz por nosotros. Y ahora, nosotros vemos la cruz de Cristo como un evento único en la historia y ciertamente una crucifixión que tuvo el impacto que tiene hasta el día de hoy la crucifixión de Jesucristo, ciertamente es un evento único en la historia. Pero históricamente había muchas crucifixiones diferentes, como tú comentabas, personas que habían sido halladas en subversiones, en revueltas, en contra del poder romano. Era bastante común ver crucifixiones en la época y morir de esa manera, si estabas bajo la dominación romana, era estadísticamente bastante probable. Por lo tanto, Jesucristo nos está introduciendo una imagen tan ajena. Muchos podían morir crucificados por cualquier cosa, por cosas, ambiciones egoístas, por robar algo. Sin embargo, aquí Jesucristo les está diciendo miren, la vida ya está llena de estos peligros. Ustedes pueden morir incluso en la cruz por crímenes, por cosas horrendas, por cosas egoístas como acabo de señalar. Sin embargo, seguirme a mí, aún ese riesgo estando, aún ese peligro estando ahí, asomándose, hay un sentido ahora y hay una promesa, hay una forma distinta de enfrentar la vida cuando vemos que Jesucristo ha desbaratado el poder del mal. A nosotros tal vez nos sigue pareciendo ajeno esto de, bueno, carguemos nuestra cruz, pero para los discípulos ellos sabían que estadísticamente igualmente era una posibilidad, pero en Jesucristo cobraba todo un nuevo significado, incluso el sufrir padecer, aún padecer si fuera injusto, aún si les tocaba una muerte tan dolorosa y vergonzosa, en Cristo tenía sentido. Sí, porque Cristo toma la cruz de manera voluntaria, Él sabe que va hacia la cruz y Él invita a sus seguidores a tomar ese sacrificio también de manera voluntaria, no ser sentenciados, entre comillas, porque están haciendo cosas malas, sino que ellos siendo inocentes, Jesucristo siendo inocentes, tomó el camino de la muerte y muerte de cruz. Y bueno, ahora nos corresponde ver qué se logra entonces en la cruz y todos los caminos apuntan hacia allá. Así que, queridos amigos, no se vayan al regreso de esta pausa, seguiremos explorando los efectos y el poder de la cruz de Cristo. ¡Gracias! Hola, quisiera preguntarte algo. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con el Señor? ¿Sabías que al leer Su Palabra te comunicas con Él? Cada día el Señor te está llamando para entablar una conversación íntima y cercana con Él. En las Sagradas Escrituras ha dejado indicaciones precisas para que sepas la manera correcta de llegar a Él. Descubre más solicitando la guía de estudio La Biblia Habla. Escríbenos a los números que aparecen en pantalla y la enviaremos totalmente gratis hasta tu hogar. Te estaremos esperando. Gracias por permanecer en nuestra compañía. Y reiteramos la invitación ciertamente a que entren en contacto con nosotros puedan, ya sea a través del WhatsApp o a través de las diferentes redes sociales que se colocan a su disposición recibir estos preciosos materiales que la Escuela Bíblica coloca a disposición de cada uno de ustedes. Ustedes ven cuán profundas son las enseñanzas que podemos extraer de la Palabra de Dios y usted en la comodidad de su hogar puede recibir una de estas hermosas guías de estudio para que no sea solo en este momento de lecciones de la Biblia sino también compartiendo con sus amigos con su familia usted pueda seguir profundizando en estas preciosas verdades. Así que pónganse en contacto el equipo está disponible está atento para recibir su solicitud en estos momentos. Estábamos recién reflexionando acá con el Pastor Sergio respecto a la cruz como todo en el ministerio de Jesús comienza a converger finalmente hasta este momento y sabemos que dentro de esas palabras que Jesús clama o exclama desde la cruz una de ellas es consumado es lo vemos ahí en Oceto Juan capítulo 19 verso 30 cuando Jesús tomó ese vinagre dijo consumado es y habiendo inclinado la cabeza entregó el Espíritu ¿qué es lo que se había consumado? ¿qué es lo que se había conseguido de manera ya concreta con la cruz? ¿por qué era tan importante que este momento llegara? creo que la profundidad de las palabras que Jesús dice aquí solamente nos pueden llevar a reflexionar y a tratar de comprender algo que creo yo que bueno nos dice también por ahí un pensamiento inspirador que estaremos toda la eternidad tratando de comprender la profundidad y la inmensidad del significado de este sacrificio por nosotros es interesante entender que lo que nos relatan ahí los evangelios pareciera ser la acción de Satanás ¿no es cierto? es Satanás el que induce a Judas a sacrificar digamos a traicionar perdón a Jesús es Satanás el que induce a los líderes religiosos de la época a complotar ¿no es cierto? hacer este complot contra Jesucristo es Satanás el que de alguna manera también induce a las autoridades romanas a conceder el permiso para la crucifixión pero finalmente Jesús con estas palabras de entender que aunque esta es la acción de Satanás contra él como aparece después en Apocalipsis ¿no es cierto? el dragón intentando devorar al niño al niño varón exacto a pesar de que es Satanás el que está detrás de todo este complot y de todo esto finalmente los evangelios nos dicen que esto obedece a un plan de Dios nos obedece a lo que Dios había anunciado y estaba así planificado así estaba destinado para que ocurriera y eso nos lleva a tratar de reflexionar bueno ¿quién mató a Jesús? fue un sacrificio voluntario entendemos pero a la vez él se entregó vamos a decir a las huestes del maligno para que lo mataran entonces vemos allí como Dios actúa a través de la vida de Jesucristo para cumplir sus propósitos con la participación incluso de estos seres entregados a la voluntad de Satanás para que se cumpliese yo quisiera tal vez agregar una reflexión que se desprende aquí mismo en el Evangelio de Juan en el capítulo 5 nosotros tenemos acá palabras de Jesús que son muy profundas y que para quienes lo escuchan en esa época ¿no es cierto? deben haber parecido ofensivas difíciles de entender ¿y por qué ofensivas? porque alguien se está asociando con Dios y si tu concepto es monoteísta nadie puede asociarse con Dios legítimamente eso ya sería tergiversar la noción que ellos tenían de monoteísmo hasta ese momento y sin embargo en esa identidad única Jesucristo se está asociando legítimamente y en lo que él hace y lo que él describe creo que también se asoman estos aspectos que en la cruz son consumados si leemos ahí versículo 20 en adelante del capítulo 5 de Juan porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace y mayores obras que estas le mostrará de modo que vosotros os maravilléis porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida así también el Hijo a los que quiere da vida porque el Padre a nadie juzga sino que todo el juicio dio al Hijo para que todos honren al Hijo como honran al Padre el que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió de cierto de cierto os digo el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación mas ha pasado de muerte a vida de cierto de cierto os digo viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oyen vivirán porque como el Padre tiene vida en sí mismo así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo que tremendas declaraciones como el Padre y el Hijo son uno y vemos que aquí Jesucristo expresa esa unidad manifestada en que Él da vida y que también ha llegado la hora del juicio y creo que en la cruz esas cosas se hacen muy muy patentes en la cruz el ofrecimiento la garantía de que nosotros ahora podemos tener vida está muy concreta ahí en la cruz al mismo tiempo comienza ya no es cierto el derrotero de destrucción del enemigo el juicio en contra del príncipe de este mundo también el juicio para quienes no quieran creer lamentablemente ni aceptar este ofrecimiento de Dios creo que estos pasajes extraídos del mismo Evangelio pueden tener algún grado de conexión en entender qué es lo que fue consumado allí tú mencionabas recién que hay varias dimensiones que están presentes en la cruz es interesante ver como en la historia del cristianismo ha habido distintas comprensiones respecto a lo que sucede en la cruz ya los padres de la iglesia veían la cruz como primero una recapitulación por ahí lo menciona Ireneo también lo ven como un rescate quizá la teoría del rescate es la que más está presente en los primeros siglos por ahí Gregorio inicia incluso en el siglo IV que siglo V o IV correcto llega a decir que como que Satanás es engañado por Dios a través de este rescate y no se dio cuenta lo que recién comentaba no sabía las implicancias y el énfasis de como una triquiñuela a veces a algunos no les ha sonado muy bien respecto a lo que dicen ahí algunos padres de la iglesia luego en el siglo décimo o más bien un décimo Anselmo Canterbury ve y dice no, no, no aquí Satanás no tiene nada que ver esta es una satisfacción al mismo Dios a la justicia de Dios que da cabida para después los reformadores toman la explicación de Anselmo y desarrollan lo que ahora teología se promueve como la teología o la teoría de la sustitución penal que la muerte de Cristo es en sustitución a nuestra pena él asume nuestra pena que sin duda es uno de los elementos principales de la muerte de Cristo pero hay otros que como Abelardo Pedro Abelardo dijo no, es una demostración del amor de Dios por nosotros de lo que él pudo hacer también es una dimensión correcta pero no solamente no solamente eso Sosinio también dice algo no, es una demostración de sacrificio pero Sosinio negaba la divinidad de Cristo es una demuestra de, es un ejemplo de lo que cualquier ser humano puede hacer por otro y tú puedes ver después aparece en el siglo XX nuevamente esto del rescate hay un librito ahí de un teólogo sueco luterano Gustaf Aulén que escribe este Christus Victor que trata de mostrar que el rescate que es justamente eso una victoria sobre Satanás y por lo tanto tiene que tomarse como una victoria cósmica no tanto una victoria personal pero todas esas dimensiones están presentes y en eso de victoria cósmica se acerca nuestro concepto del gran conflicto correcto en la cruz de Cristo hay una victoria en las dos dimensiones especialmente en estas dos dimensiones primero en una dimensión personal Cristo muere por mis pecados por los pecados del mundo y yo ahora tengo la oportunidad de recibir los méritos de Cristo para poder alcanzar salvación eso es lo que dice el Evangelio que en él encontramos perdón él ha dado vida eterna a todo aquel que cree en él y sus pecados nos cubren el tema es abogado que nos perdona que nos limpia pero también sucede una dimensión cósmica de la salvación derrota a Satanás y la derrota a Satanás es porque justamente nos puede dar perdón o sea ambas cosas no se pueden desconectar la cruz de Cristo une la dimensión personal de la salvación con la dimensión cósmica de la salvación y ambas están presentes en este acto maravilloso de amor que es el sacrificio exactamente ese es el ancla ese es el peso específico de esto es el amor de Dios no es una reacción no es una improvisación no es que Satanás está pareciera sacando cierta ventaja y vamos no 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 Jesucristo en los evangelios se ve siempre al control y ciertamente había un plan como ya habíamos visto desde antes de la fundación del mundo y encontramos finalmente que este es un ofrecimiento que se nos da gratuito por gracias un regalo que tremendo lo que Dios está haciendo por nosotros mientras que Satanás todavía pareciera sigue tratando de vendernos esta mentira y tristemente todavía algunos prefieren rechazar o postergar esta decisión de tomar en serio o no el evangelio la muerte de Jesucristo en la cruz tiene un impacto que nosotros difícilmente podemos solo cuantificar en nuestra experiencia así individual y por eso que bueno que hemos podido explorar estas dimensiones más cósmicas también porque este problema trasciende solo lo que yo alcanzo a ver en mi propia vida me afecta a título personal y a veces creo que tiene solo que ver conmigo el sufrimiento porque yo soy el que sufro pero si esto va a resolverse de raíz tengo que ampliar mi mirada ciertamente estamos ya llegando al final de este capítulo de nuestro fascinante estudio ciertamente hemos cubierto bastante material bastantes aspectos del texto bíblico que invitación quisieras dejar que desafío o que gran verdad quisieras rescatar antes de cerrar querido amigo querida amiga hemos visto en este programa el día de hoy el día que tú estás mirando esto has podido apreciar el gran amor de Dios al enviar a Jesucristo a morir por nosotros la cruz fue el momento en el que Dios pudo contestar las acusaciones que Satanás había levantado ya en el cielo desde hace mucho tiempo acusando a Dios de ser un Dios que no era consecuente en su carácter que no era capaz de manifestar misericordia y justicia a la vez como él lo pretendía en la cruz del Calvario el Señor respondió todas las acusaciones de Satanás pero no solo eso también dio la oportunidad para que todo aquel como tú y yo que hemos sido afectados por los engaños de Satanás por el pecado y las consecuencias de la obra de Satanás para que nosotros podamos conocer realmente quién es él y podamos también comprender que hay oportunidad de salvación y vida eterna a través de la cruz de Cristo en esta hora yo quisiera invitarte a que tú puedas mirar hacia la cruz mirar hacia la cruz del Calvario y recordar el gran amor que Dios tiene por ti que te invita con brazos abiertos a aceptar ese sacrificio para perdón de tus pecados para colocarte en el lado correcto en este conflicto y que puedas decir junto con Dios que su sacrificio no ha sido en vano que su muerte te ha sido consumada y por lo tanto tú también puedes gozar de la salvación y la vida eterna que le ofrece acompáñame en una oración para poder reafirmar esta verdad amante cariñoso padre señor hemos visto en este momento la grandeza de tu amor reflejada en la cruz del Calvario tu palabra nos muestra señor que es ahí en la cruz donde se obtuvo esa victoria total decisiva contra Satanás y contra sus acusaciones ahora señor tú nos das la oportunidad de poder aceptar la cruz del Calvario los méritos de Jesucristo su sangre expiatoria para que podamos nosotros también tener vida eterna te pido señor que esa salvación que ese sacrificio no haya sido en vano sino que cada vez más personas que cada persona que nos está escuchando pueda decir en este momento en su corazón que quiere también poder aceptar la sangre de Cristo Jesús por sus pecados Dios Dios que tú puedes estar con ellos que tú puedes derramar tu santo espíritu en sus vidas para poder señor completar esta obra y que ellos puedan estar seguros y tranquilos en la victoria de Jesucristo te lo agradecemos te lo pedimos señor esto en el nombre precioso de tu hijo amado Cristo Jesús Amén muchas gracias pastor Celis por acompañarnos gracias también por esa invitación y queridos amigos queda el compromiso marcado para el próximo capítulo de lecciones de la Biblia que el señor les bendiga de la Biblia de la Biblia de la Biblia de la Biblia de la Biblia